15 años, Guatevisión Continuamos con más información, Carlo Roquel está con nosotros como siempre en esta emisión las noticias departamentales, lo más relevante a continuación, Carlos, bienvenido Gracias William, buenas tardes, empezamos inmediatamente y lo hacemos con noticias departamentales al instante Madre lanza a bebé de tres días de nacida a fosa séptica, el hecho ocurrió en San Marcos, uno del municipio de Panzós La madre de 15 años asegura que su niño nació muerto Accidente de tránsito en el kilómetro 129, ruta interamericana, cuatro personas resultaron heridas entre ellos un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores Denuncia en redes sociales tiene preocupado al sector turístico de Sololá Supuestamente un hombre amenazó a un grupo de turistas en Cerro Rostro Maya, San Juan la Laguna Dos hectáreas de bosque fueron consumidos por un incendio en el volcán Santa María Bomberos forestales encuentran colías de cigarro en el lugar Buque de la Armada Británica comparte experiencia de reducción de desastres con marinos guatemaltecos Luis Arriaga, embajador de los Estados Unidos y el representante de USAID Guatemala visitaron Petén con la finalidad de destacar la cooperación que ha brindado su país en la conservación de las áreas protegidas de la biosfera maya, seguridad ciudadana y operaciones antinarcóticas El diplomático en su estadía por Petén visitó una porción de las áreas protegidas en la reserva de la biosfera maya donde su gobierno ejecuta programas con el objetivo de manejar el bosque mediante concesiones forestales comunitarias y de hecho hemos visto los tres pilares aquí visitamos las concesiones en la reserva de la biosfera maya y vimos como es posible que las familias que viven en esas reservas pueden vivir bien, pueden tener un salario y unos recursos muy buenos y al mismo tiempo proteger lo que es la belleza de la biodiversidad que tiene este país Las autoridades municipales de Flores agradecieron el gesto de colaboración que han recibido a través de los programas los que han fortalecido el trabajo que ejecutan agentes municipales y policiales Como autoridad y como servidor público dispuestos a sumar esfuerzos aquí en el municipio sigo manifestando que aquí se trata de sumar y multiplicar en un momento dividir en todos los apoyos, todas las recomendaciones que pudieran venir de cualquier guatemalteco bienvenido sea y que al final como alcalde quiero tener un mejor municipio uniendo esfuerzos Por ser el área central una zona importante en atención turística las autoridades aprovechan al máximo el proyecto de cámaras y patrullaje sin bicicleta Por una Guatemala en Paz, desde Petén, Rigoberto Escobar, Noticiero Guatevisión Trabajadores del Hospital Modular de Chiquimula se unieron para impartir charlas a padres de familias sobre los distintos tipos de violencia contra menores y las consecuencias ante la ley La actividad fue desarrollada en el interior del Hospital Modular en donde miembros del equipo de trabajo social ayudaron a informar a los padres de familia de niños internados en el centro asistencial sobre los efectos de la violencia contra menores Además, se les informó sobre las consecuencias que casos de violencia infantil pueden tener ante la justicia por lo que los trabajadores del hospital aconsejaron a los padres corregir a sus hijos sin violencia ni abusos Sobre todo en esta parte de Oriente que tantos casos hemos tenido últimamente no solo es un tipo de violencia sino que también han llegado a asesinar a niños y adolescentes de una manera muy cruel, entonces nos estamos ocupando en esa área informativa y a manera de sensibilizar también a todas las personas que trabajan con niños y adolescentes para que informemos y que podamos apoyar a las familias en el proceso de denuncia Al final de la actividad, los organizadores convivieron con los 20 niños internados en la sección de pediatría con quienes realizaron dinámicas y juegos La devastación que han producido los incendios forestales en la región sur-oriente del país impulsa a las autoridades de Santa Rosa, Jutiape y Jalapa a unificar esfuerzos para el combate de los siniestros Más y más capacitaciones para los representantes de instituciones se realizan en la región del sur-oriente con el objetivo de disminuir los incendios forestales El día de hoy se está realizando un taller de capacitación sobre incendios forestales Vemos que actualmente hay como un repunte de este tema Aunque aún se sacan estadísticas de los primeros incendios forestales de la temporada la devastación es grande, señalan representantes de la Conred Este tipo de capacitación es muy importante para la gente de las comunidades Para nosotros es un reforzamiento porque ya tenemos una inducción primaria Pero la gente de las comunidades necesita mucho de este tipo de inducción porque a ellos les va a facilitar cómo controlar un incendio o un conato, que más bien dicho lo que queremos es que en la etapa de conato se controle este evento Mientras tanto el INAV manifiesta su preocupación por la pérdida de grandes proporciones de bosque Bueno, a la fecha se han reportado ya algunos incendios en la región Sin embargo nosotros como Instituto Nacional de Bosques también estamos promoviendo lo que son los incentivos forestales a través de PIMP y ProBosque para recuperar las áreas que en años anteriores han sido dañadas por incendios A esta última capacitación que se realizó en Jutiapa fueron invitados 38 alcaldes pero solo el jefe Edil de Pasaco acudió al llamado Desde Jutiapa por una Guatemala en paz Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión Muy buenas tardes a todos ustedes Informe del clima en este día jueves en Noticiero Guatevisión Según clima ya podríamos tener sobre territorio nacional alguna presencia de lluvia sobre el departamento de Huehuetenango así como en San Marcos y Retaluleu y el resto del país pues ya prevalecen los cielos parcialmente nublados a despejados totales con las temperaturas máximas y mínimas sobre Ciudad de Guatemala que podrían alcanzar los 28 grados centígrados los 23 grados en Quetzaltenango Huehuetenango con 29, 21 sobre Sololá 27 en Zacatepeque, 26 en Chimaltenango San Marcos con 21 y 22 grados para el departamento de Totonicapán En la costa sur las temperaturas Rataluleu, Xuchitepeque y Escuintla con máxima entre los 34 a 35 grados Santa Rosa sube a los 31 en el oriente impera el calor 35 grados en Chiquimula el progreso con 34 al igual que Zacapa 28 grados para el departamento de Jalapa en Jutiapa la temperatura oscilará entre los 19 a los 33 Petén sube a los 34 Quiché una noche fresca con 9 grados centígrados cálido con 26 grados al mediodía al igual que Alta Verapaz 33 como máxima para Baja Verapaz y 30 grados sobre el departamento de Izabal Sobre Ciudad de Guatemala los siguientes tres días pues ya tendremos cielos especialmente nublados el día viernes y el día sábado no se descarta una lluvia para el día domingo continuamos con calor de 28 grados centígrados Luz solar esta tarde hasta las 17 horas con 30 minutos Luz solar esta tarde hasta las 17 horas con 30 minutos